Hola, soy Raúl Cárdenas, estudiante de la carrera de periodismo de la Universidad de las Américas. En este video te voy a hablar sobre el libro La Ley de la Ferocidad, que fue publicada en julio de 2007 por la editorial Faguara, y cuyo autor es Pablo Ramos. Ramos es un autor de nacionalidad argentina, que además de dedicarse a la literatura, también es guionista de cine y cantante. La Ley de la Ferocidad nos involucra en la vida de Gabriel, nuestro protagonista, quien recibe la noticia de la muerte de su padre. A lo largo de la trama del libro, Gabriel debe luchar contra todos los problemas que este acontecimiento trae para él, su recaída en el alcoholismo, afrontar la realidad de aceptar que nunca tuvo una buena relación con su padre y que, a pesar de vivir una vida privilegiada, no le encuentra sentido a su existencia. Un dato interesante es que el protagonista cuenta la historia en manera de recuerdo, ya que todo lo que leemos son escritos del mismo Gabriel cinco años después de la muerte de su progenitor. Además de conocer la vida del protagonista, hay otros personajes que suman muchísimo a la trama. Estos son Alejandro y Julia como hermanos de Gabriel, o Sergio como esposo de Julia, y el señor Traum, quien es el encargado de organizar el funeral del padre, y además también se suman otros personajes esporádicos que aparecen en uno o dos capítulos como máximo. Otro aspecto que suma muchísimo a la calidad del libro es su portada. Como podemos ver es la imagen de un boxeador ya viejo, encorvado y con su temple cansado, lo cual te permite, leyendo la contraportada del libro, aterrizar de mejor manera en la historia que va a ser contada. Además, que es una metáfora gráfica muy clara de la vida del protagonista, de esa vida que lastima, golpea y cicatriza, pero que debes continuar y luchar con ella o morir en la batalla. Un dato importante del libro es que cumple la función como una secuela del texto El origen de la tristeza, el cual narra los orígenes de Gabriel y su barrio, el cual es revisitado en la ley de la ferocidad. Mientras que el sueño de los murciélagos termina siendo un estilo de continuación de nuestro libro. Un dato no menor es que todas las historias antes mencionadas están ambientadas en Argentina y usan términos muy propios del río de la plata. Es así que por momentos tendrás que buscar ciertas palabras en el diccionario que no entiendas porque son palabras que en Ecuador no usamos ni conocemos. Entre las obras destacadas y por recomendar de Pablo Ramos están los libros Cuando lo peor haya pasado y el camino de la luna. Y como última recomendación pero de otro autor está la novela La tía Julia y el escribidor del escritor peruano Mario Vargas Llosa. Esta narra la historia de un joven periodista y sus vivencias en la búsqueda de enamorar a un miembro de su familia y poder casarse con ella. Esta fue mi pequeña reseña resumen del libro La ley de la ferocidad. Espero que tú también algún día lo puedas leer ya que tiene una historia que mucha gente se puede identificar y a pesar de que topa temas muy sensibles son temas que están apegados a la realidad y que seguramente alguna persona que tú conoces la ha vivido. Así que esto fue todo por el video de hoy y nos vemos hasta la próxima. Bye!